Aquí está, ojito Venga papá, figura, a huevo, figura Nuestra primer figura de esta colección Y se trata de nada más y nada menos que ¿Acaso? ¿Acaso él es? El yanguis en plaza sentado Desde mi casa chachareando de todo y abriendo Figuras raras, jugando un rato en stream Pues por qué no, si le hacemos de todo aquí Es Papi Toys Ustedes díganme cómo le explicamos a todo YouTube Que al fin llegamos a los 100 mil suscriptores Lo logró, ese loco hijo del demonio lo logró Así es bandita, muchas infinitas gracias Por ayudarme a lograr algo que muchos canales añoran Y Papi Toys lo acaba de lograr el día de hoy Una comunidad grandísima de 100 mil personas al fin Y yo tenía que traerles este video, sí o sí Hice una encuesta en YouTube, me pidieron este video Obviamente se vienen por ahí más sorpresas para poder celebrar Pero definitivamente un video con figura Con al fin figuras de plantas vs zombies Creo que no podía ser mejor para celebrar estos 100 mil suscriptores En serio, muchas gracias, no me lo creo No puedo creer lo que estoy viendo Dejen ese like, este video tiene que llegar No a mil, a dos mil likesotes Porque aparte, ya llegaron un buen debo a la sorpresa A la Ciudad de México Entonces se viene mucho contenido Ahora sí vamos a tiborrar esa serie que ya les tenía pendiente También se viene cierre de año Se viene especial de Navidad, nah, va a ser una locura Es más, ya me voy, ya me voy Estoy muy, muy, muy confundido Pues nada, el video de hoy, así como lo vieron Figura de plantas vs zombies No les voy a spoilear nada para que vean todo el video Y se viene otro video, como les dije Mucho contenido de plantas vs zombies Y más sorpresas Así vamos a dejarlo, vámonos para allá Bienvenido al programa Chéquense lo que traemos bandita Voila sorpresa Con lote diferente Y esto significa nada más y nada menos que Esperanza Pues así es Bueno, esta vainilla de hecho Creo que sí es calucidad Sí, este es 7K22 Pero quiero que vean los lotes De los otros tres Voila sorpresa 24K22 Eso nos da el chance De que probablemente pudiera venir Llavero o figura Entonces Estoy emocionado La verdad es que Ya nos hacía falta un videito Con algo distinto No solamente tazos Y por ahí En 3B me dijeron Que el Voila estaba en 13 pesitos Me fui a dar una vuelta Y Pedazo de video que se viene después de este Se viene contenido de plantas vs zombies Ahora sí A lo bestia dirían Veremos que sucede Estoy un poco nervioso Y Pues vamos a abrir el día de hoy Cuatro Voilas Me trajo uno de vainilla Para no dejar Para que se viera Aunque sea más colorido No me voy a tardar La verdad es que Vamos a darle Vamos a abrir nuestros cuatro Voilas Y Pues a ver que show A ver que nos sale De una Vamos a comenzar con el de vainilla Que probablemente Este es el que va a tener el cap Sí o sí Entonces Solo vamos a comprobarlo ¿No? Ya sabemos que estos lotes Te pueden salir dos O un cap Efectivamente Tenemos nuestro capsito Que igual le puede poner sabor al video ¿No? ¿Cuál abrimos? A ver Traemos Tres Voilas Tenemos tres chances Tres Pídelo Tres Yo creo que Pues este que está aquí A ver Vámonos de una Vamos a abrirlo Y Por favor Por favor Oh Este es cap Este es un cap No importa Dos caps Dos caps Y no se siente nada más No Quiere decir que aunque sea lote nuevo No te va a salir a fuerzas Llavero o figura ¿Eh? Porque pues estos son 24 Y de hecho no son ni 10 Ni 12 Son 24k O sea Ya son de los últimos lotes Hasta el día de hoy Entonces Ojito Vamos con el segundo Por favor Por favor Este No se ve lo que tiene A ver A ver Esperen Aquí está Ojito Venga papá Figura A huevo Figura Este es el mejor día De toda mi vida Empaque nuevo Figura Y chequense Un lanzaguisantes En este nuevo empaque La verdad es que se ve muy Muy chingón Uy Chequense esto De acá No habíamos visto esto Creo que los caps Traen otra cosa No si Los caps Justamente traen un cap Y chequense La figura Trae ahí Justamente Al doctor zombie Entonces Muy chido Muy buen detalle Que le pusieron A este empaquecito Con el lanzaguisante Es un tono verde Militar A huevo Una figura Imagínense que venga Otra figura aquí Me muero Me muero A ver Vamos a abrir otro El último Voila Y Venga 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 Por favor No creo que es rojo Creo que ya lo vi Si No Un cap No 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 Ya tenía que salirnos Figura Venga Venga Pues tenemos Tres caps Y una figura La cereza del pastel Como ven Vámonos A un muestra Tu colección Rapidísimo Y abrimos Nuestros cuatro Coleccionales Del día de hoy Figura Muestra Tu colección Gracias Miembros Riffan Ah, lo hice otra vez Chiste de zombies Pues volvimos rapidísimo con nuestros tres caps Y la verdad es que, así se los digo No me interesa que me salgan repetidos Pueden ser el mismo, el mismo diseño Pueden ser los tres y no me interesa ¿Qué? Porque, chéquense lo que tenemos Una figura, papá, no la he querido tantear para ver qué figura es Pero, si puedo predecir Ya hemos visto por ahí algunas más bien Ya vimos todas, se filtraron todas Pero me gustaría que me saliera No sé, yo creo que un zombie estaría bueno La verdad es que un zombie para iniciar con esta colección de figuras Estaría excelente Quiero al Dr. Zombie Quiero al zombie que traía la tabla de surf También me gusta mucho el zombie pues original El que trae su pantaloncito, su chamarra Ahí todo cool Y de plantas estaría bueno No sé, el lanzallizante es quizá Algo un poquito, pues algo sencillo Algo chill y algo clásico de plantas vs zombies O el girasol De ahí en fuera, ah, pues también la nuez estaría bien Pero creo que no es la nuez, eh La nuez se siente como una bolita Y por eso vamos a comenzar Con los caps De una De una tenemos Una rosa Y dejen en los comentarios si es una rosa Yo estaba seguro que si es una rosa Pero Tienen que confirmármelo Y Vamos con el segundo A ver, venga El segundo cap Puede ser el mismo, eh No me importa Puede ser el mismo Número 3 No me acuerdo si ya lo tenemos Oye, este no lo tenemos Es un longuito, ¿no? Está chido, eh La verdad es que está muy chido El color morado que tiene Contrastando con el verde La verdad es que está bastante Bastante cool No podía haber mejor video, eh Tenemos diseños nuevos Y Figura Este será el video más épico Hasta la fecha Joder, esto si es simple Vamos a abrir nuestro tercer cap Para poder abrir esa figurilla Y tenemos en este cap El número 14 Que la verdad ya no me acuerdo Que número son Y Zombie Gandalf Papi Zombie Gandalf Y ojito porque Este ya lo habíamos visto, eh Así que Se viene Se viene un video especial Por ahí Para que estén al pendiente No les quiero espolear nada Vámonos con lo que queremos ver El día de hoy Vámonos de lleno Con la figura Estamos listos Para abrir nuestra primer figura De plantas vs zombies Pues a darle Momento Pues no de nervios La verdad es que más me Momento emocionante Porque vamos a ver Cuál es nuestra primer Figura Voy a abrirlo A ver por acá Nuestra primer Figura de esta colección Miren que bonito Y se trata De nada más Y nada menos Que Lanzaguisantes Papá Lanzaguisantes Está bien Chingona Esta figura Voila Ha renacido Papá Voila Ha renacido De las sombras La verdad es que nunca estuvo En las sombras Con esos villanos De Voila Volts Con esto Terminan de confirmar Que sí o sí En este momento Es la mejor Marca de promocionales En México Papá Así lo digo Que hermoso este Lanzaguisantes Chiquense Lo precioso que es Estuve viendo Muchas críticas Del tamaño De que el diseño De que el detalle Y la verdad les puedo decir Aquí Teniendo en mis manos Un lanzaguisantes Tremendo Tremenda figurita Que te estás llevando Por los 15 pesos Que cuesta el volá En serio Está muy Muy chida Y qué chido Que nos salió El lanzaguisantes Será también simbólico Porque el empaque Trae el lanzaguisantes Tu incidencia No lo creo Consigan los suyos Consigan los suyos No puedo decir más Así empezamos la colección Bandita Figuras Con un lanzaguisantes Así que Pues vamos a tener Que seguirle dando Vamos a abrir más volas Voy a lanzarme a buscar Más de esos lotes Estoy enamorado Voy a estarlo viendo Todo el día Voy a estarlo viendo Todo el día Y chéquense Y chéquense Es que los ojitos La impresión Que tiene El color Y aquí está como Justamente son como dos piezas Miren Está pegado No lo quiero forzar Porque se me vaya a romper Mis lanzaguisantes De hecho ¿Está roto? No creo que no Creo que está pegado Hermoso Hermoso el lanzaguisantes Primer figura No me alargo más Dejen esos likes Si llegamos En este video así A los mil likes de una Me traigo la segunda parte Al siguiente Así nada más se los digo Y si no En cuanto juntemos los mil likes Se viene la otra parte Porque Es una especial ahí Que se viene Y pues nada Lanzaguisantes papi Nos vemos en el siguiente episodio Buenas vibras Y a coleccionar Que los plantas Versus zombies Se van a acabar Y si Andan muy escasos ahorita Pues venga Bye